Bueno, vamos Quieren que friegue y planche que yo no quiera Que trabaje y calle echando pena Si yo quiero hacer mundo con mis caderas Yo quiero hacer mundo con mis caderas Quieren que siempre busca que no sea fea Quieren que me duplique que ya soy vieja Y yo quiero ser dueña de mi espera Yo quiero ser dueña de mi entera Que cada cuerpo arda su propia hoguera Que cada cuerpo arda su propia hoguera Hagamos un mundo hecho de cadera Que bailemos a tanta vida entera Cuerpo semillará nueva la tierra Cuerpo semillará nueva la tierra Y yo quiero ser dueña de mi entera Y yo quiero ser dueña de mi entera Cuerpo semillará nueva la tierra Y yo quiero ser dueña de mi entera Que tiene que ser dueña de mi entera Quieren que sea eficiente, máquina seria Quiero que piense un poco y sea certera Y yo quiero inventar una vida nueva Yo quiero inventar una vida nueva Quieren que a mí sensible y a cada regla Que me da mi deseo y mi entrega Y yo quiero amar con toda mi hoguera Yo quiero amar con toda mi hoguera Que cada cuerpo arda su propia hoguera Que cada cuerpo arda su propia hoguera Hagamos un mundo hecho de cadera Que bailemos cantando la vida entera Cuerpo semillará nueva la tierra Cuerpo semillará nueva la tierra Y yo quiero amar con toda mi hoguera